La cumbia del amor Tiene el saborcito que me gusta Échale el sabor Para el streamer que se me presente con nosotros Para la clica del sabor Vamos a bailar Juanito Lai Para Marquitos en vivo Vámonos Dice Dice ¿Y cómo suena? Tumbia El Brooklyn El Parable Morales Ya llegó la peñita Ya llegó la peñita Hayan la peñita Hayan la peñita DJ Pelusa presente con nosotros Vámonos Dice ¿Qué cosa? Soy esta voz de cumbia Cumbia Parece cumbia mía Mía ¿Qué cosa? La cumbia del amor Cumbia del amor La cumbia del amor Feliz aniversario La cumbia del amor Juro inalcanzable Juro inalcanzable Juro inalcanzable Juro inalcanzable Toda la flota presente con nosotros Juro inalcanzable Y el mío porque ellos se unen Cumbia Canta cuando están contentos Cuando tiene frío La cumbia del amor Para el Vázquez Vázquez presente con nosotros Dice La cumbia del amor La cumbia del amor Cumbia Cumbia Camborcitos, tamborcitos, tamborcitos Dice Dice Siempre Súbele bonito Súbele sabroso Cumbia Viene el sonido si veis Vamos a bailar Oye que bonito Que sabor El de la noche Échale bonito Échale sabroso Esa noche arrancamos Si viene el sonido si veis Soy esta voz de cumbia Cumbia Parece cumbia mía La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Cumbia Porque se oye El timbón de tu corazón Échale suavecito Que ellos se unen Cuando cantan Cuando están contentos Porque en las cumbias Se bailan Se gozan Marcos La cumbia del amor Marcos La cumbia del amor La cumbia del amor Viene bonito Viene bonito Viene bonito Vámonos Porque se oye El timbón de tu corazón Suave Y el mío Porque ellos se unen Cuando canta Cuatro Dice Juanito Vas a tocar de celar Hijo de la cumbia del amor La cumbia del amor Así La cumbia del amor Más adelantito Más adelantito el grupazo Más la fama Más adelantito el grupazo Y en conérico Viene los amores Viene los amores Más el amor Más el amor Más el amor Más el amor Con la cumbia del amor Que sabor Juanito La presente con nosotros Cumbia del amor Y la frecuencia latina de Nueva York Presente con nosotros Cumbia Cumbia Bajito sabroso Bajito sabroso Y eso es más Para el inalcanzante Cumbia Let's go El de la nueva era Es amor Échele bonito a esa noche Si oye la lujanía Amor Si oye esta voz Cumbia Cumbia ¿Cómo se llama? Esa cumbia es mía Mía La cumbia del amor La cumbia del amor ¡Qué bonito de sabor! La cumbia del amor La cumbia del amor Así Porque se oye El timbún de tu corazón Y el mío Porque ellos se unen Cuando cantan Cuando están juntos Así Cuando tienen frío La cumbia del amor ¡Cumbia del amor! La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Vaya pa' la cheli Vaya pa' la cheli Ya llegó la cheli esa noche Escucha vos Alex Cielo Presente esa noche Y ya se va En conérico Y toda la nueva era Ah, pero qué sabor señores Para toda la gente presente Con nosotros La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor